Mis queridos amigos, muy buenos días. Como siempre, aquí se encuentra una y otra vez tu amigo, hermano, profesor y autor, Dengli Mironovai. Quiero compartir contigo un tema muy importante que se titula 7 claves para mejorar tu autoestima y sobre todo para siempre. Si aquí te voy a dar 7 técnicas, por favor, quiero que las pongas en práctica desde este momento tan precioso que estás escuchando las oraciones. Uno, es importante que te conozcas a ti mismo, o sea, sepas exactamente cuáles son tus fuerzas, tus debilidades, para qué realmente es bueno. Porque una vez que tú realmente sabes exactamente cuáles son tus fuerzas, cuáles son tus debilidades, qué es lo que te hace sentir mal, lo que te hace sentir fatal, qué es lo que realmente te roba la energía, la motivación, el entusiasmo, pues automáticamente empiezas a hacer algo y si realmente deseas cambiar, si realmente deseas salir adelante. Así constantemente quiero que esté investigando qué es exactamente lo que te hace sentir mal, lo que te quita la energía, lo que te quita la fuerza, lo que te hace llenar tu mente y tu espíritu de pereza para que empiece a dar el primer paso. Dos, es importante que entienda qué es lo que te hace sentir como un campeón, qué es lo que te da la fuerza, la motivación, el entusiasmo, que te dice, sí, puedo lograr eso que quiero para mi vida. ¿Por qué? Porque una vez que sabemos exactamente qué es lo que nos hace feliz, ya sea vestir un estilo de ropa que nos guste, visitar otros lugares, tomar un café con nuestros amigos, escribir un libro en inglés, viajar a otros países, compartir información con gente que nos quiere, etcétera, etcétera. O sea, ¿cuál es la idea, mi queridos amigos? Que sepamos exactamente qué es lo que nos da la felicidad, qué es lo que nos hace sentir como rey o reina o reina o reinas para que realmente podamos tomar el control de nuestra felicidad y sobre todo para que mejoremos nuestra autoestima para siempre. Punto número dos importante, mi queridos amigos, que reconozca de que si hoy realmente tienes la autoestima baja, si te sientes triste, deprimido, acongajado, de que realmente no es para siempre. La vida está compuesta tanto de la oscuridad como de la claridad. O sea, que no todo el tiempo tenemos que tener la luz, no siempre tenemos que tener la luz. De vez en cuando tenemos que sentirlo un poquito triste, acongajado, con sueño, cansado, síntomas negativos, para que así realmente apreciemos los momentos bonitos, los momentos preciosos que la vida tiene para nosotros. O sea, para que realmente no perdamos el tiempo como tontos haciendo cosas que realmente no son importantes en nuestro momento de felicidad, de entusiasmo, de motivación. Y le demos mucho más valor a nuestra vida cuando realmente tengamos las cosas que nosotros queramos para nuestra vida. Porque han dicho que dice que hasta que el ser humano no toca a fondo, hasta que no se hunde en sí mismo, en su interior, pues nunca sale adelante porque es así. Tenemos que tocar a fondo de vez en cuando para poder apreciar los momentos bonitos que tiene la vida, para poder apreciar lo que la vida nos da constantemente, etcétera, etcétera. Punto dos, es importante, mi querido amigo, que tengas metas. Metas para tu vida, metas físicas, metas estéticas, meta intelectual, meta económica, económica, meta familiar, que te busque una pareja si no tiene. Busca las cosas que realmente te den sentido a tu vida. Ser una gente que no tenga una meta para su vida, una persona que constantemente está perdiendo el tiempo como un tonto en una esquina haciendo cosas que realmente no son importantes. Ser una persona que no tenga dirección y no sepa exactamente lo que quieres ser, lo que quieres tener y lo que quieres convertirse en equitiempo en su vida, pues es una persona que ocupa todo su tiempo para deprimirse, para sentir pena y lástima de sí mismo porque realmente no tiene un porqué. Que le dé esa motivación, esa fuerza para seguir hacia adelante. Por eso, como te dije, debes descubrir qué es exactamente lo que quieres lograr, qué es lo que quieres ser, qué es lo que quieres hacer, para que tu autoestima mejore y constantemente esté trabajando en ello. En vez de preocuparte por lo que podría llegar a pasar, pues automáticamente te empiezas a preocuparte por las cosas que realmente tienes, que sí tienes el control. Punto número dos. Es importante que cuando te sientas mal, triste, deprimido o congajado, pues que pida ayuda. Habla con tus amigos, con tus colegas, con tus padres, con tus amigos. Cuéntale el problema o ponlo por escrito porque está demostrado psicológicamente. Los psiquiatras dicen constantemente que cuando nosotros tenemos un problema y lo compartimos con alguien que es positivo, una persona que realmente nos supamos que nos va a dar un buen mensaje, que nos va a alimentar ánimo, pues que lo compartamos, ya sea por a través de un correo electrónico, ya sea por a través de una carta que escribamos a manos, que a manos funciona mucho más, ya sea por a través de un mensaje, ya sea llamándose a personas. O sea, hacer, tratar de compartir nuestros problemas, nuestra debilidad, tratar de hablar con la persona que realmente nos vaya a ayudar a que ser asilusionada. Eso es. Bueno, el siguiente punto viene siendo, te lo doy en un segundito, un segundo. El siguiente punto es, es que quiero que creas en algo. Creo, quiero que creas en algo, pero lo más importante es que creas en ti. Crea en lo que estás haciendo, cree en lo que quieres, lo que quieres hacer y constantemente mantente siempre especializándote. O sea, mantente poniendo tu mente a tus conocimientos, tus habilidades. Mantente siempre pensando en las cosas que realmente quieres hacer y en lo que quieres convertirte en equitiempo. Y simplemente busca ayuda, busca diferentes alternativas para lograr eso que tú quieras para tu vida. Porque está demostrado que el ser humano se deprime, se siente triste, te haga engajado y con desdenes mentales porque realmente no pide ayuda a otras personas y que realmente le ayudan, etcétera, etcétera, y sobre todo no cree en sí mismo y en lo que estás haciendo constantemente. Siguiente punto, quiere que tomes responsabilidades por tus acciones cotidianas. Toma responsabilidad de tu vida. Quiero que te hagas cargo de tu vida de hoy mismo. No te conviertes en excusitis, que las excusas sean que realmente controlen tu vida. Mantente constantemente tomando control de tu vida las cosas que realmente quieres hacer y lo que te quiero convertirte en adelante porque se te deja todo al destino, el destino va a venir y te va a tragar de pie a cabeza. Así que constantemente responsabiliza de tus acciones, toma responsabilidad personal y en vez de preocuparte por los problemas que tengas mejor, ocúpate de ello. Siguiente punto, quiero que te cuides, quiero que cuides tu estética, o sea, que te mantenga bien bonito, bien aseado, bien arreglado, de que haga algo de deporte cada equitiempo, o sea, cada semana sal por ahí a la calle a hacer un poco de deporte, mantente bien aseado, vístete bien, utiliza vestimenta que realmente te hagan sentir seguro de ti mismo. Habla con personas que sean positivos, personas que realmente tú se pueden ayudar a ti a crecer y a evolucionar y sobre todo que te vaya a dar ese deseo ardiente triunfo, o sea, que te vayan a transmitir, que te vayan a inyectar, ya sea con palabras, ya sea con una carta, ya sea por a través del lenguaje corporal. O sea, ¿cuál es la idea? De que constantemente, mi queridos amigos, nos mantengamos siempre bombeando lo bueno, lo limpio y lo necesario en nuestra mente, porque si realmente no lo hacemos así, pues de seguro que siempre necesitamos estar bombeando cosas que realmente no funcionan, o sea, enviándole mensaje negativo a nuestra mente de que no podemos, de que somos tontos, de que somos chaparros, o sea, que somos pequeños, que no tenemos cabello, o que el gobierno, las cosas están mal, de que no va a cambiar, de que subió el petróleo, que bajó demasiado, etcétera, etcétera. O sea, constantemente, mantente siempre cuidando de ti, de tu apariencia física, mental y emocional, para que estén en esa vida que tanto ha deseado. Siguiente punto, como te dije, es importante que desarrolle buenas amistades, o sea, que tengas buenas amistades, no te mereces una persona que sea negativa, una persona que realmente no tengas un sueño que lograr en su vida, porque está mostrado cuando realmente nos mezclamos con personas que no tienen un sueño que lograr en su vida, pues nosotros también empezamos a seguirle el camino, empezamos a competir con esa gente, o sea, a no hacer nada. Entonces, si realmente tú quieres mejorar tu estima, quiero que tengas a buenos amigos, busque personas que tú sepas que van a ayudar, etcétera, etcétera. El siguiente punto que quiero que haga es constantemente mantente siempre diciendo, gracias, es un placer, buenas tardes, buenas noches. Cuando te topes por ahí con alguien en el camino, salúdele, dile, ¿qué tal estás Juan? ¿Qué tal estás María? ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Mantente siempre saludando, dando tu mano a las personas, abrazándole. Dile, te aprecio mucho que tengas un día precioso, un día acogedor, un día peculiar. ¿Para qué? Porque está demostrado que el ser humano cuando le desea a alguien cosas bonitas o cosas feas, eso viene directamente a nuestro alma, a nuestro corazón. Entonces, lo que tú das exactamente lo que recibes, tú quieres recibir amor, pues das amor. Si quieres recibir un buen día, pues tienes que decirle un buen día a alguien más, para que tú también tengas ese día tan precioso, tan chulo, que tú le estás ofreciendo, le estás deseando a alguien más. Siguiente punto, mi querido amigo, es importante, es muy importante que comas saludable. Déjame decirte, nos convertimos, escucha esto, nos convertimos en lo que pensamos, en lo que ponemos en nuestro estómago, o sea, en lo que ingerimos y con quien nos solemos juntar constantemente. Si te pones malos alimentos en tu comunidad, o sea, demasiado grasa en tu estómago, consume demasiado alcohol, está fumando demasiado, consume drogas, pues tu cuerpo te va a responder de manera negativa, te va a dar un infarto, te vas de mal, triste, deprimido, agondajado, no vas a tener la fuerza y la motivación para realmente salir adelante. Entonces, ten cuidado con lo que está poniendo en tu estómago, ten cuidado con la información que está poniendo en tu mente, si ponen información errónea, información como, información que realmente no sea buena para tu mente, para tu cerebro, que seguro que te irás a sentir mal, te irás a ser triste y te irás a hundir dentro de ti mismo, dentro de tu interior, dentro de tu mente y en todo lo que haya dentro de tu corazón. Así que creo que estas técnicas que te he dejado aquí para que mejoras tú, te estimes, te sientas mucho mejor físico, mentalmente, déjame decirte que si las pones en práctica, mi querido amigo, tu vida va a cambiar. Y ya para terminar esta oración, quiero darte dos consejos sobre las finanzas. Mi querido amigo, es importante que constantemente te mantenga ahorrando por lo menos de un 10 a un 15% de todos los ingresos. ¿Por qué? Porque está demostrado que muchas de las depresiones que realmente nos suceden constantemente, o sea, el 90% de las personas se deprimen porque simplemente la cuenta bancaria la tienen en números rojos. Entonces, si realmente tú no quieres deprimirte por los problemas económicos, quiero que constantemente todo tu salario, quiero que ahorres por lo menos de un 10 a un 12% o un 15% todo lo que pueda para que cuando vea tu cuenta bancaria, pues te sientas contento, te sientas motivado y evita de estar metiéndote en deudas porque realmente cuando tenemos deuda, tenemos demasiadas cosas que pagar, pues nos abrumamos porque realmente si tenemos muchas deudas es porque realmente no tenemos dinero con qué pagar o simplemente no estamos utilizando nuestras finanzas, nuestros ingresos de manera adecuada. Nada, como te mencioné, te voy a repetir de nuevo, conoces a ti mismo, entiende qué es lo que te hace sentir mal, triste, deprimido, acongajado, tiene que reconocer las cosas que te tiran abajo, o sea, que te hacen, que te deprimen. Siguiente punto es ten metas personales, el siguiente punto es quiero que creas en ti lo que estás haciendo y otro punto muy importante es, como te dije, tiene que tomar responsabilidad sobre tus acciones constantemente y cuida de manera adecuada, lee buenos libros, haz deporte, júntate con personas que sean positivas, gente que realmente tenga un sueño en su vida y haz siempre tus ahorritos, mantente siempre hablando de manera positiva, no hable de manera destructiva, como por ejemplo, es que mi vecino es un sucio, es un perro, siempre está haciendo bulla, no le gusta ducharse, siempre está escupiendo en un elevador, es un cerdo, o la temperatura está fatal, es un día muy mal, no voy a salir delante, mi día va a estar fatal. O sea, mensajes positivos que realmente no te ayudan a ti, absolutamente a nada, si constantemente mantente enviando a ti mismo, a tu mente subconsciente y a ti y a los demás, mensajes como que tengas un buen día, que la pases bien, que gusto en verte, etcétera, ¿para qué? Porque todo lo que tú le envías a los demás, es un mensaje que constantemente te lo está enviando a ti mismo, tú dices, no, es que no tengo dinero, estoy mal, estoy triste, pues te lo está diciendo dos veces, y eso es lo que vas a generar a tu mente, más carencia, mucho más infelicidad, más pereza, una baja autoestima, y sobre todo te irás a hundir cada vez más en ti mismo en lo que estás haciendo. Así constantemente, mantén estos pasos en práctica, o sea, mantente practicando estos pasos que te acabo de transmitir, porque esta información, déjame decirte que es sumamente valiosa para que tú cambies tu vida, tu vida amorosa, tu vida familiar, tu vida social, tu vida económica, tu vida con tus amigos, etcétera, etcétera, para que así tengas la vida que te han deseado. Por lo tanto, no tengo más que desearte que mi padre, yo te sigo diciendo, donde quiera que te encuentres, porque lo demás depende de ti. Te habló, Denny Mero Nováez, profesor de idiomas, autor del libro de autoayuda, donde se titula Las nuevas reglas del equilibrio, publicado aquí en Punto Rojo Editorial, se puede descargar desde Amazon, pone Denny Mero Nováez, el siguiente se titula Cómo convertir tus sueños en hermosas realidades, que también está aquí en Amazon, lo puedes cargar a un precio bastante económico. Nada, por favor, si tú crees que esta oración te ha gustado, no te olvides de compartirla con tus seres queridos, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con todo aquel que hoy esté en busca de información para cambiar, para evolucionar. La puedes subir a tu canal de YouTube, la puedes compartir en diferentes redes sociales, tiene la autorización para que lo hagas y ayúdame dejándome un comentario, dime que puede ayudarte. De hecho, si sigues todas mis redes sociales, te voy a regalar una copia de mi segundo libro, ya que he vendido cientos de copias aquí en España, en otros países de Latinoamérica. Y nada, mi querido amigo, como siempre, para mí siempre ha sido un placer estar aquí compartiendo información buena, la impresión de cada uno de mis hermanos hispanos de Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, República Dominicana, Haití, Chile, Ecuador, Honduras, y otros países más que constantemente están siguiendo mi grabación, están siguiendo mi charla por través de YouTube, Facebook y otros canales. Constantemente estoy siempre compartiendo información buena, limpia en esa área, sobre todo información que te ayude a crecer, que te ayude a crecer y evolucionar. Disculpa por la voz, es que tengo problemas al hablar. Y nada, gracias por tu tiempo. Y atrás, mi hermano, ni para tomar impulso. atrás, ni para tu impulso. Por lo tanto, que tengas un día de mucho amor, tranquilidad y paz mental. Hasta luego.